En algunas ocasiones nos encontramos con esta situación poco común. Queremos interconectar dos equipos que cuentan con audio digital, como nuestra TV y un teatro en casa o barra de sonido. Pero resulta que las salidas y entradas digitales en los equipos no son del mismo tipo, resultando incompatibles entre sí. Por ejemplo, en la TV tenemos salida de audio tipo coaxial digital, pero en el equipo de sonido tenemos una entrada de audio óptica, así que no podemos interconectar de manera directa y fácil como lo pensamos, ya que pues no lo podemos acoplar en el conector de entrada. Bueno, para este tipo de situaciones donde la idea es aprovechar al máximo nuestros equipos hay una solución, el convertidor de audio de coaxial digital a fibra óptica, el cual nos permite realizar la conversión de coaxial digital a audio óptico para hacer posible esta conexión. ¡Qué cosas, no! Hola, mi nombre es Julio César y te doy la bienvenida a este canal. No olvides suscribirte, el ícono aparece aquí abajo. La operación es bastante simple, ya que solo hay que conectar el cable a la salida de audio digital del TV para obtener la señal que vamos a enviar, llevarlo hasta este dispositivo que en una de sus entradas acepta coaxial digital y hace la conversión internamente hacia la salida óptica, que es el tipo de cable que necesitamos utilizar en este caso. Después de esto, solo hay que acoplar el otro extremo del cable digital a su nuevo puerto de llegada en el equipo de audio, ya sea teatro en casa o barra de sonido, solo por mencionar algunas opciones, manteniendo así el formato y calidad original de la señal, ya sea en estéreo o multicanal envolvente, y trabaja sin problema con los formatos más populares como PCM, Dolby o DTS. Dependiendo de la marca del dispositivo que utilicemos, podemos llegar hasta los 24 bits con 96 kHz y así seguir manteniendo la calidad de principio a fin, aprovechando así adecuadamente nuestros equipos y disfrutando su calidad de sonido. Hasta aquí, bastante sencillo, ¿no te parece? Si llegas a encontrarte en esta situación y creíste que no podrías hacer una conexión exitosa y funcional, debido a que estos dos cables son competidores entre sí, tal vez debas voltear a ver esta opción rápida y práctica, ya que gracias a este dispositivo, ambos tipos de cables pueden trabajar en equipo para tu disfrute. ¡Qué cosas, ¿no? Bueno, mi nombre es Julio César y te doy las gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.